tenemos una enorme preocupación por la situación de inseguridad en el bajo cauca a lo que se venía presentando se sumó el paro minero donde se bloqueó la vía y entre tarasá y caucasia se presentaron cuatro puntos de bloqueo donde desde el miércoles estaban atrapados los camioneros se presentó desabastecimiento de comida no tenían donde dormir y tenían que permanecer en los vehículos y el día de ayer viernes se presentaron saqueos en la noche desde la gobernación luis fernando suárez el secretario de gobierno dio la orden a la fuerza pública a intervenir y estamos esperando que hoy se solucione la situación en la zona pues yo comparto mucho esa lista que usted le está planteando el tema porque a la final llevamos ya mucho tiempo doctor fernando desde cuando el gobierno de santos se atrevió a sentarte a sentarse con la facca y identificó al tema la tierra como el asunto que realmente ha generado pobreza en colombia desigualdad y ha generado los conflictos sociales que hay en colombia cuando esa fue la premisa con la que arranca ese acuerdo y con la que finalmente termina cerrando el acuerdo con tres millones de hectáreas pues obviamente entonces para acá el mercado de tierras y la capacidad de respuesta y de inversión en el sector rural se ha visto muy dermada por supuesto que en esta coyuntura de angustia de incertidumbre pues la situación va a ser mucho más crítica porque evidentemente uno encuentra mensajes contradictorios mensajes contradictorios entre lo que intenta por un lado hacer el gobierno tratando de mandar mensajes claros para evitar las invasiones incluso yo estoy muy sorprendido con las declaraciones ayer del ministro de defensa cuando hay conocimiento pleno que detrás de estas invasiones hay grupos armados ilegales que la están promoviendo incluso criminalidad común que simple y llanamente a través de abogados y a través de personas que instrumentalizan en las regiones le pagan 70 a 100 mil pesos a lugareños o a venezolanos indocumentados para que invadan no el ministro dice que son simples hipótesis hipótesis que están hoy en día prácticamente confirmada en los despachos judiciales porque la instrucción que le hemos dado a los ganaderos muy sencillo miren aquí esto se combate de tres maneras uno teniendo por parte de redegán para ellos todo tipo de apoyo jurídico la gente no sabe cómo actuar la gente actúa muchas veces en desconocimiento de las normas que amparan la propiedad privada lo mínimo que puede hacer se llegan frente a los ganaderos que son miles dispersos diseminados por todo el país es tener aquí unos expertos para que le digan actúes de esta manera lo segundo es tratar que cuando cualquier hecho de esta naturaleza suceda inmediatamente el país lo sepa y por eso hoy no hay invasión que se suceda sin que a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación el país se notifique y lo hacemos por una razón porque cuando asesinaron y secuestraron a los ganaderos en la década de los 70 y los 80 como que el país no se enteró que usted recordará los libros que hicimos desde fedegán acabar con el olvido que se puso en eso maría fernanda cuando era el presidente de la fundación colombia ganadera ya están los nombres de los miles de los nuestros asesinados y secuestrados por todos los actores armados incluido el paramilitarismo y finalmente algo que me parece que ha sido muy efectivo que son las brigadas solidarias hoy tenemos más de 94 brigadas solidarias en todo colombia donde se han vinculado más de 17 mil ganaderos de manera espontánea para que si alguno de ellos invadan la finca todos acuden para decirle no está solo aquí hay una solidaridad de cuerpo con 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 el afectado y al mismo tiempo acompañamiento a las autoridades para que las autoridades puedan cumplir lo que establece la ley y bueno eso nos ha permitido por lo menos que el tema no pase desapercibido y el país está hablando de eso para evitar que un bien que está tutelado por la constitución termine simplemente por cuenta de una serie de actores que quieren hacer entre comillas justicia social por su propia mano que realmente terminan teniendo éxito bueno eso es lo que no se puede permitir desde luego doctor la furia es cierto que hay invasiones o conatos de invasión quien lo sabe en 18 departamentos del país en efecto ese es el mapa que estamos publicando de manera permanente lo estamos actualizando y en cada lugar estamos identificando cuántas invasiones hay de tal manera pues que exista como le decía una información que no se pueda ocultar que no se pueda ocultar fíjese usted el debate con el gobernador del magdalena que no había invasiones cuando todo el país conoce la invasión en tucurinca la invasión en pijina del carmen la invasión es en varios de los municipios del departamento como hacer para ocultarlo hoy con las redes sociales cuando la gente sube la fotografía con los cambuches o con los invasores pues imposible negar negar algo que evidentemente está a la luz del sol incluso ayer un incidente en algún municipio en poner en el atlántico y el ganadero se quejaba que la policía no estaba actuando y en efecto la policía si estaba actuando pero ahí había un litigio de tierra entonces uno ve que hay una actitud de la policía siempre siempre muy apegada a la ley tratando de hacer lo que puede en medio de un contexto complejo porque el contexto es muy complejo hay quienes sostienen que como ganó quien había ofrecido las tierras en consecuencia tienen una especie como de autorización táxica para poderlo hacer de ahí que el gobierno le tocó salir a decir que va que si iba a cumplir lo que establece estableció el acuerdo con la farc pero no así que toda su a su momento no no obstante el mensaje que fue claro en su momento las dinámicas han continuado por eso mi ruego al fiscal general es que tiene la fiscalía un trabajo por delante de hacer porque cada vez que hay una invasión al menos se cometen tres o cuatro o cinco delitos que están claramente tipificados en el código penal y la instrucción que el equipo de abogados de fredigán le está dando a los ganaderos es muy simple tome fotos reselle tome vídeos identifique para qué para poder llevar eso a procesos judiciales de tal manera que si no le tienen temor al desalojo si le tengan temor a los procesos judiciales que se le vendrían hay un caso precisamente donde hay venezolanos indocumentados entonces imagínese el lío en que estamos metidos el lío de que estamos metidos y yo le insisto en mi pregunta cuál es el efecto que eso produce sobre la inversión en el campo no se retrae la inversión ante la eventualidad de que las tierras sean de esta manera afectadas ese es un terreno propicio para que la gente prepare el terreno para una inversión importe los equipamientos necesarios haga las inversiones gigantescas que se necesitan para eso o al contrario la gente dice yo espero a ver qué pasa y mientras tanto la tierra sucumbe o la tierra deja de producir lo que debiera producir esa expectativa es supremamente dañina doctor la forí por supuesto doctor fernando esa ha sido también la constante que repito desde cuando el gobierno de santos empezó con el cuento puede que la tierra era el factor de desigualdad en colombia y usted ve que por ejemplo todo ese desarrollo que traían los llanos orientales se frenó en seco hoy con este nuevo fenómeno pues evidentemente hay total desaliento por parte de los ganaderos y también del sector agrícola porque lo estamos viendo lo estamos viendo en el norte del Cauca donde ahora tratan de sostener que como es un conflicto ancestral eso obviamente ahí hay que revisar eso con otra como con otro con otro prisma yo no creo yo creo yo creo que la propiedad privada de quienes están en en el negocio de la caña de azúcar o en el negocio agrícola es exactamente igual a los que estamos en el negocio ganadero la protección tiene que ser plena ojalá que todos estos debates que se están dando por los medios de comunicación le ayuden a normalizar esta situación y el país regresa a la senda de inversión además porque es contradictorio con lo que quiere el gobierno el gobierno quiere hacer de Colombia una gran potencia agroalimentaria empecemos por generar un clima de inversión en el campo que lo permita en el año 8 7 8 ya había avanzado el gobierno de Chávez en los procesos de expropiación en qué término es se le voy a dar una cifra que son totalmente contundente Venezuela tenía un ato superior a los 18 millones de animales un consumo per cápita de 24 kilos incluso superior al consumo per cápita de Colombia hoy poco más de 15 años después el ato venezolano no son 7 millones el consumo per cápita cayó a 4 o 5 kilos per cápita y tendrá que hacer vigentes esfuerzos a lo largo de décadas para poder restablecer la oferta de carne y de leche que tenía por allá en el año 2005 cuando apenas el gobierno del presidente Chávez empezó ese proceso inicialmente en el campo y después lo vimos horondo usted recordará la imagen en Caracas preguntando de quién era un edificio y le habrán dicho cualquier cosa y dijo expropiese se empieza por el sector rural pero se termina después expropiando las empresas y expropiando los bienes urbanos sin ningún tipo de restricciones por eso es tan importante que el país la reacción que ha tenido el país de hoy reconocer frente a este fenómeno de invasión de tierras en el sector rural no y el problema el problema de inversiones de lo que presuntamente iba a suceder aquí en el municipio de Platos pues gracias a la solidaridad de todos los ganaderos de la región pues digamos que fue un poco neutralizada no digamos neutralizada fue como que como será la palabra cuando se aguantó se previno la invasión de los predios demarcados por personas ajenas a la zona y doctor pues el estado lo que ha hecho es decir tanto en redes en twitter que nosotros los ganaderos agricultores campesinos de la zona de Platos estamos promoviendo grupos paramilitares porque en una de las escenas ¿Quién ha dicho eso? El señor gobernador pues le dijo al alcalde de Platos y en un trino comentó que nosotros estábamos reviviendo las antiguas convivias y las personas iban armadas con camuflados el sábado era la fuerza pública que estaba establecida allá en la zona de hacía dos o tres días antes y las otras que aparecieron fue la policía nacional y el smart de la policía nacional que no sé cómo se le llama hoy en día por como le cambiaron el nombre pero era el smart de la policía nacional la fuerza pública era la única que iba armada entonces aquí en vez de defender los derechos de los que le producimos al municipio y al país ingresos económicos empleo bienestar a todas las personas que vivimos del campo lo que hacen es lo que lo que está lo que está haciendo prácticamente el estado es atacarnos a nosotros mientras que los invasores que son los delincuentes que son los que se quieran apropiar de terreno ajeno a ellos no los han tocado para nada ya hay denuncias que impuso el señor alcalde hay entrevistas que han dado muchas personas allá de la zona donde hay nombres plasmados y ya la fiscalía está en ese proceso de investigar para llegar al fondo de todo esto no hasta ahora no ha pasado nada pero por lo menos el alcalde ha hecho pues lo que está en sus manos pues para aclarecer todos estos hechos don jeffrey de dónde vienen las personas que real o supuestamente están amenazando la tierra la propiedad privada la tierra de ustedes de dónde llega esa gente quién la promueve cómo los mueve cuéntenos por información pues que se que se ha que se ha recogido de muchos personal de plato apure granada están hablando del difícil están hablando que vienen dos señores uno de creo que de codaxi y otro de no sé qué de curumaní no sé creo que curumaní del cesar y había un señor aquí pues que estaba cobrando 60 mil pesos por la inscripción para inscribirse a posible a posible entrega de las parcelas después de establecido pues le estaban prometiendo a los a los a las a las personas bonos de de mil doscientos dólares pero eso venía escrito en mandarín y en inglés dichos bonos bonos bueno y quién responde por esos bonos quién está detrás de esto quién financia la información patrón ya eso sí le corresponde a la autoridad competente pues averiguar detalladamente los involucrados en todo este caso usted es el único afectado en la zona o hay propietarios de otras fincas que estén siendo amenazados también se sabe qué pretenden hacer con esas tierras una vez que se las toman las demarcan las invaden qué hacen con ellas mantienen ganadería siembran generalmente si nosotros miramos la historia de todas las parcelas en colombia el 90% 95% pues después que el estado se las da o ellos se las con lo que hacen es venderlas más adelante le sacan todo digamos son unas langostas humanas después que extraen todo pues las venden al mejor doctor y sobre todo que estas son invasiones ilegales porque son predios privados son predios que están en plena producción por lo menos uno de los predios que demarcaron hay cultivo de palma hay un predio que está que es de lechería y así sucesivamente de ceba de levante de ganado entonces no podemos decir que son predios improductivos ni podemos decir que son predios que están totalmente en restrojo o en monte como uno dice no podemos decir que son predios que están en restrojo o en monte como uno dice Gracias.